Muchísimas gracias por este espléndido informe, presidente quedamos muy agradecidos y te felicitamos por ese liderazgo y nos felicitamos todos los integrantes del club por todo lo que hemos hecho en este año rotario Bueno, vamos a dar paso al plato fuerte del día de hoy vamos a presentar al excelentísimo embajador de los Estados Unidos en México, nuestro compañero y socio honorario del Club Otavio Ciudad de México Christopher Landau El 12 de agosto de 2019 Christopher juró protesta como embajador de los Estados Unidos en México El embajador Landau habla español de manera fluida y obtuvo un certificado en estudios latinoamericanos por Harvard College. Nació en Madrid, España, asistió a la American School en Asunción, Paraguay por cinco años. El embajador Landau obtuvo su licenciatura en historia suma cumbeil por Harvard College en el año de 1985, donde fue elegido como miembro del FIED Bera Capa en su tercer año y recibió premio Sofía Frank por haber obtenido el mejor promedio de su clase escribió su tesis la cual fue galardonada con el premio UPS con el tema de las relaciones de los Estados Unidos con el gobierno izquierdista de Venezuela a mediados de la década aquí está mal, debe ser seguramente el noventa, porque dice el cuarenta, recibió su título de Juris Doctor Magnan Cumbeil por la Escuela de Leyes de Carvard en el año ochenta y nueve, donde fue con el copresidente de los artículos de la revista Harvard Land Review y ganó el premio Sears por el promedio académico más alto en su segundo año escolar. Después de haber graduado de la Escuela de Leyes, fue asistente del entonces juez Clarence Thomas del Tribular de Apelaciones del Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América. Después trabajó para los jueces asociados Anthony Nizcalia y Clarence Thomas de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos durante el periodo 1990-1991 uno respectivamente. En el año de mil novecientos noventa y tres el embajador Landau ingresó como asociado de Crickland Ellis y se convirtió en socio en el año de mil novecientos noventa y cinco. Fue presidente de la práctica de apelaciones de este despacho y después de veinticinco años se retiró para unirse al despacho de abogados King Emmanuel Urquhart Ann Sullivan en el año dos mil dieciocho. Ha debatido nueve casos ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos incluyendo dos a favor del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico. Y ha presentado y debatido casos en todos los tribunales de apelaciones de los Estados Unidos. El embajador Landau está casado con Caroline Bruce Landau quienes tienen dos hijos Nataniel de dieciocho y Julia de doce. Sin más proámbulo, recibámoslo con mucho cariño para escuchar su ponencia de la tarde del día de hoy.